...los detalles de ese encuentro. Los líderes de la Eurozona deberán tomar una decisión que tendrá... ...bueno, seguimos al aire, no hemos hecho la pausa como suponíamos... ...pero les estábamos hablando del banquete. Me dice que sí vamos a la pausa. Sí vamos a la pausa, devolvamos. ...la cita electoral. En Brasil, los últimos escándalos de corrupción y la crisis económica... ...le están pasando factura a la presidenta Dilma Rousseff. Según una encuesta de Detafol, la su gestión es considerada pésima. La selección holandesa de fútbol se juega ante Turquía su futuro... ...en las eliminatorias a la Eurocopa 2016. Guatemala elige hoy un nuevo presidente en medio de la crisis política...